En otro orden, las autoridades rusas creen que el accidente aéreo que dejó 71 muertos este fin de semana pudo ser a causa del congelamiento de los sensores del avión, pues brindaron datos erróneos sobre la velocidad. Grandes trozos del avión han quedado incrustados en la nieve y desenterrarlos no es tarea fácil. A veces son necesarias palas, otras maquinaria más pesada. El Ministerio de Emergencias informa que ya han peinado 30 hectáreas y recogido 700 fragmentos del aparato. Mucho más delicado es recuperar los restos humanos. Para identificar lo que queda de los cuerpos son necesarias pruebas de ADN. Un duro trago para los familiares que han empezado a aportar muestras genéticas, tanto en Moscú como en la ciudad de Orsk, de donde eran la mayoría de las víctimas. Entre ellas, Ekaterina, que ha perdido a su madre. Cuenta que trabajaba duramente en la capital para sostener a toda la familia y que tomó el fatídico vuelo en una de las pocas ocasiones que tenía de poder visitarlos. Nada puede aliviarles el dolor, pero quieren respuestas. Y saber por qué el avión se desplomó a los pocos minutos de despegar. Esas respuestas están probablemente en las cajas negras, que ya se están analizando aquí en Moscú. A pesar de que están muy dañadas, han conseguido extraer la información de una de ellas, la que registra los parámetros de vuelo, y tratan de hacer lo mismo con la otra, la que graba las conversaciones en cabina. Las primeras conclusiones apuntan a que los pilotos pudieron recibir datos erróneos sobre la velocidad por congelación de los sensores del avión.